bueno queridos amigas queridas amigas y queridos amigos en este vídeo no me gusta así hablar de personas en concreto y tal ya sabéis que este canal es más para ayudar pero precisamente voy a hacer este vídeo para ayudar y se trata del gran comunicador periodista bueno de medios santiago vázquez que sabéis que lo conocéis del misterio hasta muchos años en cuarto milenio y para mí es una gran persona es una persona que es una persona que no se esconde es una persona que muestra tal como es al público y eso para mí ya ya empezando por ahí a mí me parece una cosa que hace grande alguien es una persona que no finge que cuando está enfadado lo dice cuando le molesta algo lo dice y es muy natural es una persona para mí natural sincera tiene fuertes creencias en dios eso siempre es positivo en las personas y a mí me parece un muy buen tipo vale hace muchos años él me entrevistó me hizo una entrevista muy amigable muy bien con él entonces yo también conocía su hermano no físicamente sino que hablábamos mucho y su hermano falleció fernando yo intentaba ayudarle él estaba muchas veces muy desanimado y sí que hubo un problema que no nos entendimos porque fernando iba por otro lado un poco y yo iba más por el tema de la amistad vale pero sí que a veces le seguía un poco el rollito porque quería que subiera que se animara que quería ayudarle en definitiva entonces hubo un malentendido con ellos y yo recibí una llamada por parte de pilar pilar vázquez creo que fue ella la que me llamó que fue muy desagradable y hubo un malentendido no voy a entrar en detalles me dolió mucho porque se me hizo responsable de una cosa que yo no entendí todavía no lo entendí no sé por qué pasó yo espero que como dios todo pone en su sitio algún día entenderá que no tuve nada que ver que realmente cuando yo hago algo mal lo reconozco siempre siempre y que la única intención que tuve con fernando fue ayudarle en todos los aspectos siempre le estaba apoyando y ayudando con todo mi corazón le cogí mucho afecto a fernando vale me supo muy mal su muerte lo pasé fatal mucho tiempo no dije nada pero claro tampoco insistí no me quise defender esos malos entendidos y lo puedo entender por qué porque se les ha atacado muy fuertemente siempre se les está atacando entonces no me extraña que puedan pensar mal o que haya una confusión yo lo entiendo y está más que perdonado espero que algún día ella también vea y ellos vean que realmente no tuve nada que ver con la acusación que me estaban haciendo que lo perdono que no pasa nada que les entiendo porque cuando siempre una persona está siendo atacada al final desconfía de todo el mundo es normal es normal a mí también me ha pasado y este vídeo lo hago en defensa de vale porque él hizo un vídeo en el cual estaba muy 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 afectado una persona cuando hace eso es que está siendo sincera estaba muy afectado porque le estaban dando problemas de corazón amagos de infarto y cosas de estas y estaba pidiendo por favor que para los acosadores porque se le ridiculiza se montan canales por youtube con el nombre no sé si ponía el tito vázquez o cosas así bueno ridiculizando le hasta usaron el vídeo donde él pide por favor clemencia para ridiculizarle otra vez yo he visto el vídeo y les escribí debajo en su defensa vale una barbaridad entonces una cosa es el humor que todos podemos conmigo podéis hacer vídeos de humor yo me lo tomo de otra manera pero es que santiago es una persona muy sensible yo también pero soy más estoica él habla muchas veces del estoicismo pero debería aplicárselo mucho más o sea debería de resbalarse pero es fácil hablar y yo lo entiendo entonces es un tipo que se puede haber equivocado en cosas obviamente se pudo haber equivocado como me equivoco yo como se equivoca todo el mundo en este mundo estamos para equivocarnos vale para rectificar equivocarnos y tal todo el mundo que yo siempre digo yo quiero que me den el permiso de equivocarme y rectificar igual que se lo doyó a todo el mundo siempre perdono vale y siempre dejo a la gente que rectifique esto es importante una cosa vale a lo que íbamos es hacer una broma de alguien de mí habéis hecho hay memes y cosas también gente a haters me llamáis la pepona que si me parezco a la duquesa de alba un montón de barbaridades que yo me las tomo a risa pero claro hay personas que puede llegar a afectarle muchísimo porque lo que habéis hecho con santiago yo creo que os habéis pasado un montón y siempre gente que se esconde tras una pantalla vale que no tiene vida privada porque sois los peores con un montón de defectos y estáis ahí escondidos detrás de un ordenador atacando a gente que da la cara porque que ha hecho santiago mostrarse natural mostrar lo que hay lo que hay ahí claramente que es un hombre que ha entrado en mucha depresión por lo que le ha pasado por lo que la ha hecho le ha afectado es una persona paz muy sensible altamente positiva y sensible y estas personas sufren mucho vale y no está al horno para ridiculizarlos entonces hacer una broma de él claro bueno supongo que hasta él le hace gracia pero una cosa es una broma una cosa es algo puntual que se le imite y con su característico tono de voz su barba y tal eso está hace gracia no porque también se han hecho memes de iker jiménez y de todo el mundo otra cosa es acusar una persona acosarla escribirle anónimos a casa ponerle a parir decir barbaridades acosaciones acosaciones muy fuertes bueno llamarle alcohólico llamarle esto lo otro eso no y si realmente esta persona que lo dudo tuviera un problema con el alcohol vale es cosa suya no os importa a vosotros nada porque bastante problema sería una persona que tiene ese problema verdad yo lo que veo que santiago está luchando y es una un gran comunicador tiene un gran público hay gente que dice que es muy lento comunicando bueno tiene su encanto yo le escucho siempre ellos en el trabajo mientras hago rondas cuando estoy pues eso muchas veces en tranquilidad en silencio a mí me encanta escucharlo porque transmite muy bien y también tened en cuenta que su padre pues bueno era el primer el primer presentación de tv1 su familia son periodistas todos que también se le ha acusado que no tiene la carrera de periodismo ya pero es que tampoco la tiene javier sierra me parece que javier sierra tampoco ni luís del olmo ni mucha gente vale son comunicadores no hace falta exactamente o sea es que eso es una gilipollez que si la tiene o no la tiene ya sabemos quién fue toda su familia y el gran bagaje que tiene igual que su hermano fernando tenía que era un enorme comunicador era muy grande además tenía una voz de oro era increíble con la música no santiago tiene esto y también tened en cuenta que al parecer al parecer al parecer presuntamente no sé es que creo que es así si no me equivoco santiago si ves el vídeo creo que es verdad que tu padre es el que lanzó hay que jiménez vale fue tu padre el que lo lanzó entonces bueno yo creo que si jiménez tenía algún yo admiro mucho ahí que eres un enorme comunicador si hubiera tenido algún problema contigo tenía que haberlo hablado no así pam 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 eso te ha dolido entiendo y tenía que haber hablado claramente contigo a ver esto esto vamos a mejorarlo y las cosas se hablan por eso sé que te dolió y por eso estás en ese en esa tesitura no yo lo puedo entender entonces yo desde aquí hago un llamamento a la gente que deje no ya no con santiago sino que dejen de una puñetera vez de joder la marrana por la espalda y dejen de acosar a personas vale que hay gente que ha ido al suicidio hay gente que ha enfermado hay gente que ha muerto por estas tonterías vale conmigo desde luego ya podéis hacer lo que queráis y ponerme a parir y hacer de todo que me la resbala que me resbala por aquí por aquí me entra por aquí en serio a mí no me afecta pero hay gente que si le puede llegar a afectar vale y yo le he visto a él afectado en vídeos y me ha dolido me ha dolido porque no se lo merece es una persona transparente que lo que veis es lo que hay que no se esconde como otros por ahí que ponen una máscara y son unos psicópatas de mucho cuidado vale y hacen una apariencia de la hostia y parecen muy buenas personas y muy seguros de sí mismo y luego son unos hijos de puta no sé si me van a censurar por decir estas palabrotas es que es verdad y no es el caso de santiago se le ve claramente una buena persona dolido despechado si con razón o no yo creo que sí vale dolido está y tiene sus razones por comunicarlo porque no es su canal puede hablar lo que le dé la gana vale ya está ahora de ahí a sacar tajada a ridiculizar a montar canales para ridiculizar no dando la cara y escondiéndoos como como miserables vale pues hombre eso demuestra la clase de persona que sois miserables ya lo he dicho eso es de ser miserable y un canalla asqueroso vale y desde aquí le mando un beso muy grande a santiago y también a pilar pidiendo mis disculpas por si en alguna ocasión a lo mejor he dicho algo a fernando que creo que yo no tengo conocimiento de que le dijera nunca nada malo eso queda para mí y él lo sabe que está en el otro lado que simplemente le intenté pues dar cariño ayudarle a la distancia porque nunca nos llegamos a conocer vale entonces yo no sé si si fernando se lo tomó de otra manera no lo sé quizás yo tenía que haber parado más y no estar tan encima no lo sé yo intento siempre hacerlo mejor más no puedo decir no yo ahí mi intención fue absolutamente altruista como siempre lo intento hacer aunque a veces meto la pata aquí no creo que la haya metido no lo recuerdo nada malo sí que es verdad que todos hacemos cosas a veces o decimos algo que a lo mejor no teníamos que haber dicho yo siempre reconozco un error aquí creo que sólo intenté ayudar creo no es que lo afirmo absolutamente y me fue muy duro recibir esa llamada y esa ese palo no ya a mí me dolió de hecho estuve llorando y me costó encajarlo pero digo bueno deja pasar el tiempo en algún momento a lo mejor sabrán yo más no puedo decir pero también les entiendo porque si constantemente eres atacado y constantemente la gente te machaca al final piensas que todo el mundo es malo me pasa a mí también y te vuelves paranoico yo por lo menos a veces tengo mis paranoias con la gente y luego me equivoco no no todo el mundo es malo pero los malos son muy malos y aquí en las redes desde luego le sale la peor cara así que por favor dejad en paz a la gente tanto a santiago vázquez como como a todo el mundo que quiere transmitir y que tiene sus canales y su forma de y que ofrece contenido que bastante tenemos no oye que lo hacemos para ayudar para transmitir y no creo que sea tan grave que santiago simplemente quiera transmitir y hacer su trabajo para el cual ha nacido vale quieres decir algo tú sí un consejo no hagáis caso a los haters no ninguno no les importa y si son gente con vidas vacías que es su única felicidad concibe gente con vidas vacía y cobarde que su felicidad y su poca felicidad consiste en en denigrar y difamar desde el anonimato es que así seguir se sienten a alguien sí porque lo hacen para sentirse alguien no son nada no son santiago toda esa gente es basura la gente la mejor forma de combatirles es la indiferencia exacto indiferencia total sí tú has visto hay que jiménez dando importancia a los montones que tiene nunca el pasa de todo eso es muy profesional pero es que santiago tiene un carácter como el mío que yo ya ves que yo tampoco le doy importancia yo ya he cambiado mucho esto santiago si me ves vale que eres muy sensible pero al final como yo digo siempre me han crecido escamas no me crecen escamas me lo tiro todo por aquí me digan lo que me digan seguramente aquí aparecerán muchos comentarios el otro día hice un comentario en tu defensa en uno de estos vídeos haters y empezaron a hacer una falacia a tomen en toda regla y empezaron a sacar las cosas de contexto que si yo hablaba que es que tú defendías a franco que por él te yo era facha vale falacia absoluta y a tomen apelando a mi persona yo sé que ahora va a haber de estos que me van a venir aquí a dar por saco voy a pasar olímpicamente de hecho voy a dejar todos los comentarios que se vean yo no borro nada vale y se pinten solos como se dice se pintan solos vale santiago ni caso pilar ni caso seguir haciendo seguid sigue con tu contenido que es maravilloso y mucha gente nos gusta y hay mucha gente de verdad que te va a seguir y hay más y cada vez hay más cuando te descubren dicen ostras este gran comunicador tendría que estar mucho más arriba de hecho lo has estado y puedes volver vale entonces lucha sigue y no te desanimes no te desanimes porque tú sabes lo que vales de acuerdo pues nada hasta aquí y mando todo mi cariño a los hermanos vázquez todo mi cariño no tengo nada en cuenta y ahí estaré y en lo que pueda ayudar ayudaré vale sólo lo tenéis que decir y haré lo que sea y de verdad porque cuando una buena persona es buena persona se le tiene que defender si una persona es noble se le defiende y no merece estas movidas de acuerdo muchas gracias por verme y un beso muy grande a todos hasta pronto y y y y y